Muy buenas videolookers, pues nada, me alegro mucho de volveros a tener aquí a pediros disculpas ya que he estado un tiempo, como podéis poder ver en mi canal bastante ausente y es que bueno, digamos que he tenido otros proyectos a los cuales dedicarme este último año, como es mi última película El sueño del escorpión pero bueno, el niño ya anda solo, ya lo hemos dejado por los festivales y por fin ahora ya me he podido dedicar un poco de nuevo a mi canal entonces pues nada, me alegro mucho de volver a estar aquí con vosotros y una de las cosas que me ha animado un poco a volver al canal, por supuesto aparte ya de que tengo mucho más tiempo libre que antes es nada más y nada menos que el DC Fandom, y os diréis, bueno, ¿qué es el DC Fandom? pues eso es lo que os voy a pasar a explicar a continuación el DC Fandom es un evento que, digamos, lo que sería el universo DC Comics junto con Warner Bros, que son los estudios que tienen comprado los derechos del universo DC así como Disney tiene los derechos de Marvel han preparado una especie de evento, algo Comic Con, virtual en el cual han hecho la presentación de los nuevos proyectos o los futuros proyectos que tiene Warner Bros junto con el universo DC no solamente en el apartado cinematográfico, no solamente hablamos del universo cinematográfico DC sino también de sus series de televisión, así como de los diferentes videojuegos así que nada, vamos a hablar del DC Fandom, del contenido del DC Fandom que hay mucha tela que cortar y nos vemos ahora en el siguiente vídeo ¡Hasta la vida, Lucas! Pues lo dicho, el DC Fandom se ha celebrado este fin de semana con muchísimas novedades y como no, de lo que está hablando todo el mundo este fin de semana es del famoso teaser avance por fin ya hemos podido ver al nuevo Batman ya sabéis, la próxima película del universo cinematográfico de DC va a ser nada más y nada menos que una nueva película de Batman como si no tuviéramos bastantes pero bueno, vamos a enfocarnos, vamos a darle un nuevo enfoque una vez más al icónico personaje del universo DC llevamos mucho tiempo ya hablando de la nueva película de Batman porque no sé si lo sabréis pero ya hace tiempo que se anunció quién iba a ser el nuevo Batman y es que Ben Affleck ya no va a interpretar al murciélago al hombre murciélago, al menos os lo creemos y en esta ocasión pues se han apostado por nada más y nada menos que por Robert Pattinson efectivamente, nuestro querido Edward Gulen de Crepúsculo va a ser el que se encargue de interpretar al hombre murciélago al caballero oscuro decisión muy polémica la verdad pero estábamos todos un poco a la expectativa ya que como a mí me pasó, no sé si a vosotros también mi opinión sobre este tema es que yo, digamos, había dejado un poco en cuarentena esta decisión ya que me ocurrió también con la última película de la trilogía de Nolan cuando se anunció, por ejemplo, que Anne Hathaway iba a ser la nueva Catwoman yo la verdad es que tenía mis dudas, fui un poco escéptico con esa decisión pero tengo que admitir que una vez vista la película Anne Hathaway hizo un papel fenomenal y la verdad es que encajaba muy bien en todo lo que era el contexto y todo lo que era la estética, la imagen del caballero oscuro por lo que quise aparcar mis prejuicios de alguna manera y lo dejé, como os digo, en cuarentena a la espera de poder ver un avance un trailer, un vídeo y poder ver a Robert Pattinson en acción por fin este fin de semana hemos podido ver a Robert Pattinson en acción disfrazado, disfrazado, mejor dicho enfundado en su papel de Batman y bueno, mi opinión es que la verdad una vez visto ya el trailer que se ha anunciado en la DC Fandom tengo mis dudas, tengo un poco un sabor un poco agridulce no sabía muy bien qué deciros hay cosas que me gustan y otras cosas que me echan un poco para atrás al principio tengo que decir que cuando he visto el trailer he buscado el trailer para ver cómo se había anunciado en la DC Fandom y tengo que confesar que la primera vez que lo he visto he pensado que se trataba de algún tipo de vídeo fake como de un trailer hecho como por fans porque la verdad es que el montaje, la edición me ha parecido un poco amatera al principio luego ya cuando he entrado en vereda y justo que no, que antes se trataba de Robert Pattinson y que estábamos viendo el nuevo trailer de Batman pues bueno, ya he prestado un poquito más de atención pero bueno, para empezar os digo que el montaje, la edición de este trailer me ha parecido un poquito cuta al principio lo que tengo que confesar y luego la verdad que tiene un tono como oscuro me recuerda un poco a las películas del Cuervo incluso que bueno, me parece una decisión un tanto acertada también hay que recordar que tenemos a Matt Reeves detrás de esta nueva película Matt Reeves es un director bastante conocido sobre todo por la productora Van Robert de JJ Abrams fue el director de Monstruoso y bueno, no me disgusta este enfoque que le da así como más oscuro quizás alejándose bastante del tema comiquero quizás al estilo Tim Burton pues nos alejamos bastante también bastante alejado del tema de Nolan creo que es un nuevo enfoque ya ni su cuento del tema de Justice League pero me falta quizás ver un poco más ya os digo, no sé si es por esta edición quizás como os digo un poco cutre del trailer Robert Pattinson lo veo caracterizado como rollo ninja pero como ya os digo, parece el cuervo en algunas ocasiones el traje nuevo de Batman sí que mola bastante vemos el famoso No More Lies que no sé si supongo que sabéis bueno, si sois fans de Batman y de los cómics sabéis un poco por dónde va la historia y lo que más me ha sorprendido es la aparición de Colin Farrell que la verdad es que está súper bien caracterizado como el pingüino bueno, un pingüino que es un poco raro ya también lo veréis que bueno, son un poco sus inicios y la verdad es que tenemos sorprendido bastante insisto, a mí me ha dejado un sabor un poquito agridulce yo de momento voy a seguir dejando un poco en cuarentena y esperaremos a tener más noticias o más avances sobre Batman y ver cómo prosigue y sobre todo pues ver el resultado final que yo creo que es lo que cuenta no solo hemos tenido el avance de la nueva película de Batman como os digo, hemos tenido muchas más cosas en este DC Fandom una de las cosas que también a mí me han sorprendido en este DC Fandom es el nuevo trailer, digamos incluso un gameplay del nuevo juego digamos, podríamos decir que la continuación de la famosa trilogía de Arkham Knight para Playstation y para otras consolas y se trata de Gotham Knights vale, entonces en esta ocasión vamos a tener un videojuego que pinta muy 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 bien para mí ha sido un poco la sorpresa de este DC Fandom al parecer en esta nueva entrega pues bueno, parece ser como que hay una presunta muerte de Batman y él les deja como un legado a Robin y a unos cuantos más entre ellos pues Bad Girl Jason Todd en un rollo Red Hood que está increíble en el trailer y a Nightwing tenemos estos cuatro personajes que entiendo que serán las campañas jugables que vamos a tener y la verdad es que el trailer pinta como os digo fenomenal a nivel técnico, a nivel gráfico y no solo eso sino que en este gameplay con Bad Girl pues hemos podido ver un poco la mecánica del juego es muy rolera tenemos personajes que suben de nivel habilidades, etc. ha habido incluso un combate con un boss con Mr. Freeze a mí me ha dejado muy sorprendido la verdad es que directamente me pego el hype por las nudes y estoy deseando ya que salga y poder probarlo y poder jugarlo porque la verdad es que tanto los jugadores entero como Andra que también son deliciosos pues esta nueva entrega la verdad es que parece poder superar un poco a sus antecesores así que muy buena noticia y nada, esperando como os digo ansioso poder ya tener entre mis manos Gotham Knights bueno, aparte es que soy muy fan de Robin o sea, esos son los heroes los heroes y The Bad Girl también o sea total, vamos lo más otro de los avances o ticsas que hemos tenido en esta DCF fandom es lo nuevo de Suicide Squad la segunda parte de Suicide Squad que va a estar a cargo de James Gunn y bueno, hemos podido ver un poco el elenco que va a participar en esta nueva entrega y algún pequeño avance también en forma un poco así como de making of y bueno, sorpresa sorpresas tenemos varias desde que tenemos una infinidad de personajes nuevos muy dispares y bastante frikis todo hay que decirlo y tenemos pues a Iris Elba que se va a encargar un poco de sustituir a Will Smith el personaje de Will Smith aunque creo que esta vez se va a encargar de aquel personaje no lo tengo muy claro volvemos a tener a Margot Robbie como Harley Quinn que es un poco la estrella del show y bueno otros que también repiten bueno veros el vídeo y veréis que allí como os digo aparecen nuevos personajes hay un quilombo de gente nueva hay como nueve personajes y bueno creo que es un pase un poco más de lo mismo la verdad es que tiene mejor pinta que la primera por lo poco que hemos podido ver en este DC Fandom ¿vale? y veremos a ver un poco como evoluciona todo yo la verdad es que a mi la primera película no me gustó demasiado creo que es bastante cutre creo que hice un vídeo además hablando de ella en mi canal lo podéis echar un vistazo seguramente tendréis allí mi opinión sobre su serie de squad pero bueno como os digo esta segunda parte parece un pelín mejor parece un poco más trabajada el elenco también sale en a Zanzillion también parece como que se ha curado un poquito más el casting creo que no sé como evoluciona la historia pero bueno en el momento la verdad es que no pinta tan mal como en la primera parte pero bueno lo mismo digo ¿vale? visto un poco el origen y los antecedentes también lo voy a dejar un poquito aparcado hasta ver el resultado final también hemos tenido un nuevo tráiler de Wonder Woman 1984 ya sabéis la secura de Wonder Woman dentro del universo de un poco de Justice League y del universo cinematográfico de DC y en este nuevo tráiler tampoco nos han contado mucho más y que hemos podido ver por fin a la villana o la nueva villana de esta película la cual nos voy a spoilear os invito a que veáis el tráiler y así lo podáis ver por nosotros mismos y poca cosa más quiero decir sobre Wonder Woman 1984 lo único que sabemos es que bueno nos ha tenido que retrasar un poco el esceno por todo el tema del coronavirus etcétera etcétera y hasta la espera de tener un poco más noticias y poder disfrutarle verla en cines ha habido bastante información un poco a nivel ya conceptual digamos se ha anunciado también la nueva temporada la séptima temporada de la serie de Flash también se ha anunciado una especie como de concept art de la nueva película de Flash en el cual parece ser que se confirma que finalmente Michael Keaton va a reaparecer como el Batman de Tim Burton y bueno la verdad es que es un solo rumor en el concept art podemos ver al personaje de Flash interpretado por el Ramírez con un traje nuevo y en el de fondo pues vemos a este Batman con el símbolo antiguo con el traje de las películas de Tim Burton por lo cual parece ser que eso que vamos a tener un Flash que va a viajar entre dimensiones por el tiempo no sabemos muy bien todavía pero ahí queda hemos tenido también un avance del Snyder's Cut de la Justice League bueno sabéis que la Justice League fue un fracaso absoluto un pestillo de película creo que en eso estamos todos de acuerdo ahora que le gustó un poco más ahora que le gustó un poco menos tengo que reconocer que el no sé si hay un Extended Cut pero bueno sí que es verdad que en Batman vs Superman el Extended Cut era así como el Director's Cut que hicieron era un poquito mejor que el original porque bueno añadían ciertas escenas que la verdad es que al final quedaba todo un poquito como más redondo ¿vale? aunque también fue un completo desastre pero es que lo de la Justice League no había ni podido cogerlo y sí que es verdad que bueno si investigas un poco pues parece que fue un rodaje muy atropellado un montaje muy atropellado Zack Snyder se fue mitad del rodaje lo tuvo que sufrir Dios bueno bueno en fin que es un poco desastre todo en general ¿vale? parece ser que con el Snyder's Cut o sea Zack Snyder ha retomado un poco la idea original que él tenía antes de dejar el proyecto ha vuelto a montarlo y HBO ha comprado los derechos de este nuevo corte podríamos decir o de esta especie de Director's Cut nuevo de Zack Snyder y en la DC Fandom de este fin de semana pues nos han dejado un pequeño teaser trailer con esas novedades que parece ser van a incluir este Snyder's Cut poco se sabe quiero decir yo la verdad que tampoco es que tenga mucha fe yo de mi Isaac que Snyder es otro director que quitando Sucker Punch es una película que me gusta mucho a eso que a la gente le parece una marcionada total quizás por ese motivo es por lo que me gusta es un director que me suele causar un poco de diabetes visual ¿vale? porque me gusta mucho de efectos especiales y demás pero bueno no sé por este teaser avance que hemos visto pues parece ser que ha afinado un poco más fino no sé veremos a ver cómo acaba también y cómo es el resultado su estreno está previsto para el 2021 igual que la mayoría de proyectos que han aparecido este fin de semana durante la DC Fandom así que bueno habrá que esperar un poquito más y ver cómo se desarrolla todo y hasta aquí el resumen de la DC Fandom que como os digo ha tenido bastante expectación ha sido un evento virtual y en el cual pues bueno han podido mostrar un poco su artillería pesada de cara a la nueva temporada veremos a ver cómo cómo termina con ganas de ver el nuevo algo de avance del nuevo Batman se espera que para mediados de septiembre hagan como una especie de segunda parte de este DC Fandom por lo que entiendo que a lo mejor allí en esa segunda parte del DC Fandom podremos ver quizás algo más de material sobre la nueva película de Batman o no la cuestión no se sabe muy bien tampoco pero bueno a la expectativa un poco de ver qué es lo que lo que ocurre y nada chicos eso me alegro mucho de volver a veros durante este tiempo la verdad es que me ha sorprendido que el canal ha tenido bastante actividad tengo algunos vídeos bastante polémicos de eso ya hablaremos quizás en otro vídeo que me siguen generando bastantes comentarios algunos positivos otros negativos pero sí que me ha sorprendido que el canal aún así después de casi un año ha sido teniendo bastante movimiento lo cual me alegra y también me anima un poco a poder seguir y volver y poder tomar en contacto con todos vosotros así que nada chicos nos vemos próximamente en un vídeo hablando de más cosas como siempre de todas las africadas varias de todos los estrenos sobre cine series videojuegos en fin que nos vemos prontito un saludo videoluckers que vaya bien cuidaros y y y y y y